Un grupo de influencers ha visitado ya la senda fluvial de Coim... ...del Corredor Verde del Guadalhorce... ...con la intención de que conozcan de primera mano... ...este nuevo atractivo turístico local... ...para que realicen sus recomendaciones... ...a sus miles de seguidores, de todo el mundo... ...a través de sus redes sociales y plataformas digitales. "...enseñamos el mundo a todas las personas... ...viajes por España, Europa, Asia... ...damos recomendaciones... ...y nada, estamos ahora aquí en el Valle de Guadalhorce... ...enseñando esta maravilla... ...me encanta lo que habéis montado aquí, junto a Río... ...y esta senda que es preciosa... ...porque aparte de que es llana... ...y es muy fácil de llevar para todo el mundo... ...es un camino que para el atardecer... ...para un día en el que quieres darte una vueltecita... ...es perfecto, así que lo recomiendo un montón". "...me está encantando, me parece que es una idea increíble... ...que los vecinos del pueblo puedan disfrutar de este camino... ...de esta senda... ...un lugar perfecto para pasar un rato con la familia... ...para despejarse, para venir, no sé... ...con perros, solo a disfrutar de la naturaleza increíble". La senda fluvial tiene un recorrido natural de 12 kilómetros y medio... ...bordeando el río Bajo de Coim y su entorno... ...hasta llegar al Guadalhorce... ...el recorrido comienza con una pasarela de 27 metros... ...detrás del Colegio Jiménez de Guzmán. "...nos conduce lo que es bordeando la parte de Río Bajo... ...la senda fluvial además es súper cómoda... ...es una senda, prácticamente yo diría que para todos los niveles... ...porque bueno, ahora mismo está nuevo, está lo que es el firme... ...recién terminado, la parte que han tenido que adaptar un poco... ...y vamos viendo todo lo que es Río Bajo, la riqueza que tiene... ...no sólo el río en sí, que el entorno natural ya tiene su... ...su punto y sus recursos a nivel ornitológico y demás... ...como la parte de huertas, que vamos viendo un montón de huertas... ...muchos vecinos que tienen la, que la senda pasa justo por la espalda... ...o incluso por el borde propio de su huerta y lo vamos viendo... ...entonces es una senda que además del contenido como tal natural propio... ...tiene lo que es el contenido de Coín característico... ...del tema de huertas y campos". Esta actividad ha estado organizada por el Grupo de Desarrollo Rural... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Coín... ...para promocionar este nuevo atractivo local. -"Somos los privilegiados de visitar pues este sendero... ...y bueno, esto invitamos aquí a que todas las personas... ...que tengan la oportunidad de hacer este sendero... ...que lo visiten porque hay aquí mucho que ver, la verdad... ...un espectaje magnífico". -"Es una gran oportunidad, estamos acompañando a los influencers... ...como comento, y lo que creemos que se va a dar gran visibilidad... ...a nuestro municipio y a uno de los grandes proyectos... ...como este senda fluvial en la que va a ser un lugar, un icono... ...tanto para el senderismo, la naturaleza y para todo... ...tanto para los coinos y coinas como para el turista... ...que quiera acercarse a Coín. Acompañamos como digo a los influencers con la expectativa... ...de que ellos también disfruten, que se lleven un buen recuerdo... ...de nuestro municipio y que también lo trasladen en sus redes... ...para que sus miles de seguidores puedan saber... ...el encanto que tiene nuestro municipio y en concreto... ...esta senda fluvial". Gracias. 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 Gracias.